Hay que tiempo aquello se pede especial Yo ando en la casa mi cuerpito era el más puntual La nevera vacía pero el ingenio brillante Y en cada cubano un chef extravagante Yo tenía un huerto en la sala y un cuerpito en el balcón Y cuando la yuca escaseaba picadillo de cartón Cáscaras de plátano, tremendo banquete Y el viste de tramo, lo masticaba con gente y machete El café de chicharo se quedó de por vida Te daba pa' tres días con solo una hervida Hay que tiempo que grande el invento Si no le habité, no comíamos el viento Leche con agua y azúcar rieta Y si se acababa, fue sopa de chamber Y en el jabón de sosa caústica Te dejaba pelado, lavaba la ropa Y el calzoncillo quedaba planchado La chispa de tren y el aliento de león Eran los tragos fuertes para el cameo Con reverbero y alcohol colao La fiesta se armaba con lo que Dios nos ha dado Hay que tiempo que grande el invento Si no le habité, no comíamos el viento Leche con agua y azúcar rieta Y si se acababa, fue sopa de chamberta También los flotaban, eran barcos sin motor Y mi bicicleta china era Ferrari con amor Para los perros no había chambú, ni para los dientes crema No lavábamos con limón y sal como si fuera un tema Las croquetas eran bonitos y el sueño aparecían Y los plátanos maduros, como mi tec nos vendían Pero aunque la cosa estaba dura, con hambre y sin control Lo que nos faltó el cubaneo y el arroz con frijol Hay que tiempo que grande el invento Si no le habité, no comíamos el viento Leche con agua y azúcar rieta Y si se acababa, fue sopa de chamberta Los anel drones flotaban, eran barcos sin motor Y mi bicicleta china era Ferrari con amor Ahora la cosa está igual, pero sí la emoción Y aunque el periodo pasó, se quedó la confusión La chispeta sigue viva y el bistec de trapo también Pero la inventiva tuana, que esa nunca va a perecer